El Salmo 118 Nos dice el bello Salmo 118, que es una alabanza a la Palabra de Dios. Señor, tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Más estimo yo la ley de tu boca que miles de moneda de oro y plata. Ojalá que esas frases, esas palabras sean muy nuestras y tratemos de hacerlas muy de nuestra vida. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, de los versículos 23 a 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito, más fácil le es a un camillo pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, para los hombres eso es imposible, pero Dios todo lo puede. Entonces le dijo Pedro, pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, les aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Se trata de la salvación, por eso le dicen, Señor, entonces, ¿quién puede salvarse? Si tú dices entonces que a los que aman los bienes les es difícil ir al reino, entonces, ¿quién puede salvarse? Pero allí es donde Jesús entonces nos da una gran enseñanza, el uso cristiano de los bienes. En sí, el problema no es tener o no tener, porque, ¿qué me gano yo si no tengo, pero estoy carcomido de odio, de envidia, de rabia? Pero, en cambio, puedo tener, pero tener misericordia, amor, simplemente conservarme como un instrumento por el cual Dios da los bienes a los más pobres, a los más necesitados, a los más abandonados. Por eso el Señor nos dice entonces, hay que tener un uso correcto de los bienes. Y luego nos dice una manera de poder evangelizar mejor, y es feliz el que es capaz de dejar padre, madre, casa, mujer, hijos, todo por amor a mí, dice el Señor, por estar a disponibilidad de dar por doquier y a toda hora el Evangelio, de no estar entonces atado, sino libre como el águila, para poder ir y venir donde el Señor lo quiera. Hoy estamos de fiesta, de mucha fiesta, ¿saben? Hoy estamos cumpliendo dos años exactos de haber iniciado precisamente este espacio del comentario al Evangelio diario. Demos gracias a Dios que nos ha permitido estar unidos, que nos ha permitido poder compartir juntos la palabra, que nos ha permitido ir caminando por los senderos con la lamparita de la palabra, con ese deleite que es como miel al corazón. Por eso, gracias, Señor, por estos dos años, estamos de fiesta. Estamos realmente felices, Señor, porque es el tener más de 700 programas al servicio de tu amor, de tu gloria, de tu reino, de la iluminación del mundo, de los corazones. Que el Señor entonces reciba nuestra gratitud y nos gocemos en Él, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.